Se los adelantábamos al inicio del programa, la Comisión del Senado que tiene a estudio el proyecto de reforma previsional viene trabajando desde hace algunas semanas, viene recibiendo a distintas delegaciones y en ese marco la semana pasada acudieron para dar su visión el Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, y el SED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Entre otros debates, en las últimas semanas han surgido proyecciones críticas, por ejemplo, por parte del PINCH-NT, sobre los efectos potenciales de la reforma en los trabajadores, junto con simulaciones del gobierno que marcan que no habrá pérdidas para las jubilaciones según los cambios que están arriba de la mesa. Vamos a ver por dónde van las ideas o las miradas que pusieron sobre la mesa estos dos centros de estudios. Así que recibimos, por un lado, Gonzalo Zubino, que es director de CIMBE. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Y a Ustine Turrale, director ejecutivo del SED. Bienvenido, Ustine. Muchas gracias, CIMBE. Bueno, gracias por estar aquí. Los dos fueron por lados distintos. En el caso del SED, Ustine, estuvieron presentando algunos análisis sobre lo que se viene haciendo en el mundo con otras reformas previsionales. En el caso de ustedes, Gonzalo, en el CIMBE sí presentaron un análisis concreto sobre el proyecto que está a estudio en este momento en el Senado. ¿Correcto? Correcto. Bien, empecemos contigo, Ustine, si te parece. De ese análisis de lo que ha venido haciendo el mundo en relación a este tema, ustedes marcaban al inicio que las reformas previsionales se hacen por distintos elementos. Uno tiene que ver el cuidado fiscal, como lo hace Uruguay, pero hay otras también causas que llevan a los países a tener que reformar sus sistemas previsionales, ya sea porque las jubilaciones o las prestaciones son bajas o porque no tienen la adecuada cobertura. En relación a este punto, que es el que tiene Uruguay, el problema de sostenibilidad fiscal, ¿qué es lo que ha hecho el mundo en ese sentido? ¿Qué experiencias se pueden marcar, ya sea para repetir o para evitar algunos temas que surgen ahí? En ese sentido, y parecido al desafío que tiene Uruguay, extrañamente o no, no es muy pertinente mirar mucho Latinoamérica. En América Latina las reformas han sido más motivadas por problemas de cobertura, típicamente, economías muy informales, caribeñas con mucha informalidad, que hacen reformas para, bueno, cómo aumentamos la gente que está cubierta por algún tipo de sistema previsional social o de suficiencia, como el caso de Chile, que en realidad Chile tiene un sistema con buena cobertura, pero con una tasa de reemplazo muy bajita, un sistema puro de capitalización individual, que no estaba logrando dar jubilaciones decorosas. Entonces, son reformas que tienen una raíz distinta. O sea, en Latinoamérica el problema es o que las jubilaciones son muy bajas o que las jubilaciones no son para todo el mundo. O que los que son informales no tienen ninguna cobertura social. Jubilaciones o pensiones, pueden haber otro tipo de prestaciones, pero sí. Esencialmente sí. Y buscamos casos, esto fue un trabajo que hicimos para la comisión con el apoyo del BID, y discutimos con eso un poquito qué casos de estudio podían ser más interesantes, más que el proceso, sino como los sistemas de pensiones, y terminamos estudiando los casos de Canadá, del Reino Unido, de Holanda y de Alemania, que típicamente son sociedades envejecidas, sociedades con formalidades altas, y que, bueno, la idea era ver un poquito las características de esos sistemas previsionales, que cómo fueron sostenibles. También había como casos, por el otro lado, España, que podría haberse visto, que es un sistema más bien de, sin mucha capitalización, más bien basados en la solidaridad intergeneracional, pero que tampoco parece ser mucho modelo. La idea era buscar países que de alguna forma pudieran tener cosas buenas. Es muy difícil hablar de modelos en esto, porque cuando uno estudia ve que todos los países tienen problemas, que todos los países están revisando periódicamente, que la discusión de la edad jubilatoria está en todos lados, pero que de alguna forma sí tienen claramente una ventaja contra otros sistemas. Bien. Y en relación a eso, ¿qué fue lo que detectaron? Bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Hay una que surgió bien clara, dos cosas, capaz que para arrancar, que surgieron bien claras. Una, como una estructura del sistema relativamente similar, y que la verdad está bastante alineada con el régimen general del Uruguay, que es eso, sistemas basados en tres pilares. ¿Qué quiere decir eso? Un primer pilar que básicamente se enfoca en que la gente no sea pobre, en que la gente mayor, la gente de mayor edad, eliminar el riesgo de pobreza. Asegurar un mínimo. Asegurar un mínimo. Eso en general es no contributivo, en general no está atado de la contribución. En Canadá, por ejemplo, hay que vivir, hay que ser residente en Canadá y ya tenés derecho a eso. Varía, pero un primer pilar que se enfoca en que la gente mayor no sea pobre. Un segundo pilar general, que es el que da la cobertura a la mayoría de los trabajadores, también, a veces era solo de solidaridad, solo de reparto, a veces de capitalización también, pero es como que el pilar grande del sistema. Y un tercer pilar, que en general era de capitalización individual, a veces había otro tipo de capitalizaciones, pero en casi todos los casos era de capitalización, que buscaba complementar la jubilación en general con ahorro individual y que era muy estratégico para los trabajadores de ingresos medios y altos. Los sistemas no pueden subsidiar las jubilaciones de los trabajadores mayores de ingresos. Los sistemas tienen que concentrarse en subsidiar, porque siempre están subsidiados, las jubilaciones medias y bajas, los que no tuvieron una trayectoria laboral más inestable, los que tuvieron periodos de informalidad, los que tuvieron salarios muy bajos. Para aquellos trabajadores de salarios medios y altos, lo que hay que hacer es promover la capitalización individual, promover el ahorro voluntario, aparecía muchas veces. Mirá, vos acá tenés que ahorrar más por tu cuenta para poder llegar a tener una jubilación que se parezca más o menos a tu ingreso, porque en el sistema más general es difícil que lo logran. Esa estructura de tres pilares se repite bastante, con diferencias, con matices, pero como arquitectura general del sistema. Y lo otro que es muy importante, que vimos y que es menos obvio y que nos apareció con mucha fuerza, es muy lindo toda la discusión de los sistemas, de la cobertura. O sea, una clave, una constante en todo esto era sistemas laborales fuertes y estables. Cuando uno miraba los sistemas que funcionaban, buenas tasas de reemplazo, ¿qué es lo que había? Había una arquitectura interesante, había capitalización, había reparto, había innovaciones, pero lo que había era tasas de empleo altas, tasas de actividad altas, tasas de actividad femenina, que en general es como la gran diferencia entre las tasas de actividad, es cuál es la participación de las mujeres. Entonces, tasas de actividad y tasas femeninas altas, obviamente, mercados laborales fuertes y estables, que al final es lo que termina haciendo sostenible eso. Bien, capaz que... La salud económica, lo que quiero decir es que la escucha no está muy buena, pero no podemos perder de vista que si no resolvemos algunos temas económicos, en particular vinculados a la fortaleza del mercado laboral, todo eso puede caer en la nada. Bien, le pasamos la pelota a Gonzalo, y ahora los hacemos conversar entre los dos para intercambiar miradas sobre el asunto. Como decía en el inicio, ustedes en realidad están estudiando, o estudiaron, de hecho van a tener una presentación próximamente, el proyecto en concreto que está arriba de la mesa. Ustedes decían que el diagnóstico hay más o menos un consenso que tiene que ver con los problemas de sostenibilidad, que los niveles de cobertura son buenos, eso tiene que ver con lo que decíamos recién, que los niveles de suficiencia parecen ser razonables, o por lo menos no es el primer problema, pero sí hay, a su vez del problema de sostenibilidad, problemas de equidad inter e intrageneracional. Cuando empiezan a analizar el proyecto, ¿qué tanto se responde a esos problemas que se quieren resolver? Bueno, primero estamos todavía estudiando, tenemos una presentación ahora en breve, sí, pero digamos el proyecto salió sobre finales de octubre, vamos a hacer una presentación, pero queda mucho para estudiar. Sí, el sistema de seguridad social en Uruguay tiene una cobertura interesante, eso fue una de las primeras cosas que empezamos a estudiar, a ver si la propuesta de reforma iba a tener impactos en cobertura o no, y básicamente ahí la conclusión es clara, después de los 70 años la cobertura debería ser idéntica a la que hay ahora, porque los criterios para llegar a la causal jubilatoria convergen en la reforma versus el sistema actual a los 70 años, es decir, con 70 años todo el que tenía acceso a una pensión, o una jubilación contributiva en este sistema lo va a tener en el nuevo. ¿Va a haber impacto de cobertura antes? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente entre los 60 y los 70 se pospone el retiro, entonces los indicadores tradicionales de cobertura que uno usualmente ve en los informes de organismos multilaterales que comparan países y demás, probablemente se vea deteriorado, porque esos indicadores usualmente dicen, bueno, número de pasivos entre total de población de 65 y más, o de 60 y más, digamos, dependiendo de cuál es el cohorte etario que se elija, pero el más habitual es 65 y más, Uruguay va a tener alguna caída en la cobertura por, decíamos, postergación del retiro o dificultad adicional para acceder a la causal jubilatoria entre los 60 y los 70. A partir de los 70 la cobertura no debería verse afectada. Perdón, porque eso es algo de repente de lo que no se ha hablado tanto. Esa dificultad de la cobertura tiene que ver con personas que de repente a los 65 no tenían los 30 años de trabajo. ¿Por qué se daría esa caída en la cobertura? Bueno, hay dos, digamos, si pensamos entre los 60 y los 70 hay dos temas. Uno, el corrimiento de la edad mínima de retiro. Ese pega de los 60 a los 65. Todo aquel que llegaba con 30 años de contribuciones a los 60, 61, 62, va a haber postergado su retiro al menos hasta los 65 años. Desde los 65 a los 70, hoy, o la reforma propuesta, tiene algún criterio de exigibilidad un poquito más fuerte en términos de años de contribución que el régimen propuesto, perdón, el régimen vigente. El régimen vigente a los 65 años tiene la primera flexibilización en términos de contribuciones, donde para acceder a la causal alcanza con 65 años y 25 años de contribución. Y a partir de ahí, entre los 65 y los 70, va descendiendo la exigencia de años de contribuciones hasta llegar a 70 y 15, que es la forma más flexible. En la reforma, la primera flexibilización se da a los 66 años con una exigibilidad de 66 y 27. Entonces, todos aquellos que tenían 65 y 25 en el régimen vigente pueden jubilarse, en el régimen propuesto van a tener que llegar a los 66, no, porque le piden 27, van a tener que llegar a los 68. Entonces, hay una franja de personas que también van a tener que postergar su retiro entre los 65 y los 70. A partir de los 70, decíamos, los criterios convergen y no debería haber impacto. Otra de las cosas que, bueno, de la que se ha hablado bastante, se sigue hablando porque hay diferencias, de acuerdo a quién lo proponga, ¿no? Que es uno de los temas que en general el que se va a jubilar, no sé si es lo único, pero casi, que le importa. ¿Qué es? Si se va a jubilar con más, con menos, con qué porcentaje de su salario. Y de acuerdo a las distintas simulaciones que hizo, por un lado el gobierno, por el otro lado el PIT-CNT, hay diferencias bastante importantes entre lo que plantea uno y el otro. De acuerdo a los números, el gobierno dice que en cualquier escenario las jubilaciones crecerían entre un 18 y un 20%. Por otro lado, el PIT-CNT hace su propia proyección y dice que la reforma traería rebajas de entre un 10 y un 38%. Entonces, a todos como que se nos hace un poco difícil entender si es que ahí se toman datos específicos para que los números den de determinada forma o qué está pasando que son tan diferentes, ¿no? El que quiera. Bueno, hay siempre diferencias en los supuestos. Igual, yo no sabría explicar exactamente cuáles son los supuestos que diferencian a las proyecciones que hizo el PIT-CNT con las del gobierno para, digamos, tener esos resultados tan diferentes. Pero ustedes sí están haciendo sus propios números. Nosotros hicimos algunos números que también son preliminares en el sentido de que la comparación esta es difícil. Porque es, bueno, ¿qué comparamos? ¿Sí? Si gente que se jubilara hoy, con valores de hoy, gente que se jubila en el 2070, gente que se jubila en el 2043. Y cuando generamos esos supuestos de gente que se jubila en el 2070, en el 2043, ¿con qué supuestos vamos hasta ahí? Decíamos, hay una dificultad que es, bueno, el régimen propuesto tiene dos componentes relevantes en el cálculo jubilatorio. Uno que es el componente habitual, digamos, de cálculo jubilatorio, que es a cada persona que llega al momento del retiro, se le hace un cálculo de lo que se denomina el sueldo básico jubilatorio, que compone sus mejores en el régimen propuesto 25 años, en el régimen vigente 20, en el bloque central, en otros de los subsistemas menos. Se calcula el sueldo básico jubilatorio y se aplica una tasa de reemplazo. En el régimen general, y esto digo en el régimen general porque, por ejemplo, caja notarial es distinto, cada uno de esos, para ese sueldo básico jubilatorio, cada uno de los sueldos que tuvo la persona se llevan al momento del retiro indexados por índice medio de salarios. Entonces, el indexador básico para hacer la cuenta es el índice medio de salarios. No importa yo cuándo cobré, al momento del retiro me van a llevar por índice medio de salarios el sueldo que tuve hasta el momento del retiro. Hay otro componente que está en la propuesta de reforma que es este suplemento solidario, que pegan las jubilaciones más bajas de hasta 42.000 pesos. Ese suplemento solidario tiene unos valores para el cálculo. Hay una fórmula que arranca con 14.000 pesos menos un tercio del total de prestaciones que va a recibir. Es una formulita, pero que tiene unos números que van a actualizarse por IPC. Entonces, tienen un indexador diferente. Cuando uno lo lleva hacia el futuro, ver el monto de ese suplemento solidario va a depender mucho de cómo evolucionen en términos relativos el índice medio de salarios y el IPC. O sea, a largo plazo se entiende que el índice medio de salarios crece más que el IPC, porque si no, querría decir que históricamente la población viene perdiendo capacidad de salario. O sea, se puede dar distinto en algunos años concretos, pero a largo plazo debería ser. Entonces, lo que está diciendo vos es que el suplemento solidario va a crecer a menor ritmo que las jubilaciones. Eso es lo esperable en una economía que crezca, digamos, y que crezca a largo plazo, que sería lo normal, crezca el salario real y habría un efecto de licuación de ese suplemento solidario. Entonces, si uno mira, no es lo mismo hacer los cálculos con los números de hoy, como si fuera hoy, digamos, que todo el mundo se retira con régimen actual versus régimen propuesto, o si lo haces a un determinado, a 40, 35 años, que probablemente sean los primeros que se jubilen con régimen completo, digamos, de la propuesta. Y ahí entran a jugar los supuestos. Y después también está el punto, es si estoy comparando dos personas que se retiran en el mismo momento del tiempo o dos personas que se retiran apenas generan la causal jubilatoria. Ahí es, bueno, ¿qué comparo? Comparo alguien que hoy se jubila a los 60 contra alguien que se va a jubilar a los 65 años en la reforma, no se va a jubilar a los 60 porque no tiene acceso a causal, o comparo alguien que se jubila con la reforma a los 65 contra alguien que se jubila en el régimen propuesto también a los 65. Ahora, Gonzalo, se entiende todas las dificultades para entender entonces qué es lo que va a ocurrir. Ahora, tenemos dos resúmenes. ¿Se va a trabajar más y se va a cobrar menos, como dice el PITZNT y el Frente Amplio? ¿O se va a trabajar más, pero se va a cobrar más, como dice el gobierno? Sinve, que estuvo analizando los números, ¿dónde se para? Y si querés, Agustín, también metete a ver qué opinás al respecto. Bueno, nosotros tenemos esas dos comparaciones. ¿Apenas la gente genera causal jubilatorio? Es decir, esa comparación de si yo me jubilo apenas puedo, que va a ser en el régimen vigente a los 60, en el régimen propuesto a los 65, probablemente ahí haya una mayoría de personas que terminen jubilándose con algo más que lo que se jubilan ahora y el efecto son cinco años de postergación de retiro. Si comparamos, bueno, alguien que hoy no se jubila apenas puede, sino que se jubila a los 65 años con alguien que en la reforma se va a jubilar a los 65 años, probablemente se jubile con bastante menos plata, digamos, o con menos plata que lo que se jubila hoy. Y eso sujeto a los números actuales, a como si la comparación se hiciera en 2002. Nosotros todavía no hemos hecho supuestos de cómo se licúa el suplemento solidario al largo plazo, digamos. Creo que bastante, creo que esto que decía al final de Gonzalo, creo que es bastante, para clarificar un poco esta discusión, yo del PIT-GND, no sé si hay números actualizados con el último proyecto, el PIT-GND había hecho un análisis con el proyecto que ha circulado el gobierno, que tenía una diferencia sustancial, que era cómo se repartían los aportes a los trabajadores, que eran mitad y mitad, casi mitad y mitad, AFAPS, BPS, y el Partido Colorado introdujo que fueran 10% para el BPS y solo 5 para el AFAPS. Eso suavizó bastante la transición y, digamos, desdramatizó un poquito esto. Creo que el resumen, creo que lo que pasa es un tema de supuesto, sobre todo, y creo que el resumen es este que hacía Gonzalo al final. Lo que está diciendo el gobierno es, vamos a trabajar 5 años más, pero 5 años después vos te vas a jubilar más o menos con lo mismo o con algo más. Y ese es el informe que hicieron técnicos del EPS y que el gobierno estaba, lo que dice el PIT-GND, lo que pueden decir otros actores, usando otros supuestos, que es legítimo, como el Comité de Comité, bueno, claro, vamos a cobrar igual o más, pero trabajando 5 años más. Si yo hoy, en este régimen, trabajara hasta los 65, cobraría un poquito más de lo que cobro, voy a cobrar dentro de 5 años. Eso creo que es un buen resumen bastante honesto de esta discusión que está bastante difícil de pasar en limpio. Bien. Otro de los puntos que, sobre todo, siempre señalaban y me pareció interesante porque no está tan discutido, es el objetivo es la sostenibilidad. Ahora, parte de lo que se ha medido tiene que ver con que todas las personas, digamos, que hoy se jubilaban a los 60, se van a jubilar a los 65. Sin embargo, en las experiencias internacionales esto no ha ocurrido necesariamente de la misma manera porque hay personas que no terminan a llegar a los requisitos y se terminan adquiriendo otro tipo de prestación, ya sea por pensiones o, bueno, licencias médicas, etcétera. ¿Eso afectaría los números de sostenibilidad con los que el gobierno hace su cálculo? Bueno, sí, ese es un tema. Nosotros todavía no hemos hecho cálculos de sostenibilidad. en principio tomamos lo que plantea el gobierno que está presentando como que el tema de sostenibilidad queda resuelto. Nosotros lo que advertimos en ese punto es que entendemos que los supuestos son un poco optimistas y que quizá llegado el tiempo el efecto sostenibilidad sea un poco menor al planteado. De hecho, la comisión de expertos, cuando trabajó la comisión de expertos previo a la reforma, digamos, encargó un informe donde se hizo el relevamiento. Esto es relevamientos internacionales. Hay que ver cómo eso se ajusta al Uruguay, pero relevamientos internacionales indicaban que estos aumentos de la edad de retiro no necesitan, digamos, la gente tiene dificultades para mantenerse efectivamente en el mercado de trabajo esos cinco, cuatro, los años que sea, que necesita postergar su retiro. Una revisión de literatura que hizo el Departamento de Economía de la Universidad de la República señalaba que en estos casos internacionales más o menos la mitad de los trabajadores que ven necesario postergar su retiro logra mantenerse en el mercado de trabajo. Mitad. Son números importantes. Y la otra mitad tiene dificultades y termina utilizando otros pilares de la red de protección social como pueden ser el seguro por desempleo, licencias médicas, jubilaciones por invalidez, con lo cual, bueno, no terminan con una jubilación contributiva, digamos, en esos años, pero parte de esos años terminan recibiendo asistencia financiera del Estado por otros mecanismos. Si eso pasa, que es algo que evidentemente hay que monitorear, los impactos fiscales van a ser bastante más limitados, sobre todo por lo que se decía recién, sí que hay que ver, yo por eso digo, hay que ver cómo opera ese efecto licuación del suplemento solidario en el muy largo plazo. Si uno parte de la base de que el efecto fiscal es más por postergación del retiro que por caída de las jubilaciones, bueno, si esa postergación del retiro no se concreta, el efecto fiscal tampoco se concreta, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema clave. Ahora, si el efecto licuación hace que las jubilaciones caigan, capaz que tenés efecto fiscal de todas formas, porque bueno, no hay tanta postergación del retiro, pero hay caída de las jubilaciones. Si estamos jugados a la postergación del retiro, las proyecciones del gobierno son optimistas, digamos, en cuanto a... Y eso genera que capaz que de aquí a unos años hay que estar discutiendo esto de nuevo. Uno de los puntos que vos mencionabas en el final de tu presentación allá y también con el final de tu primera propuesta es la salud, o mejor dicho, que funcionen bien estas reformas implican buenos niveles de actividad, o sea, bajo desempleo y también un componente de economía política porque podés tener una reforma perfecta, pero ir hacia un problema social porque la gente no interpreta que esa reforma sea buena. En ese sentido y se la planteó a los dos, ¿cómo estamos en esos dos puntos? En los niveles de actividad necesarios para que la reforma funcione y en cómo se viene dando el diálogo y los elementos de economía política en esta discusión. A ver, creo que como todo en Uruguay estamos a mitad de camino, ¿no? Una respuesta tibia voy a dar. Creo que tenemos evidentemente algunos problemas vinculados al mercado laboral muy claros, en particular Gonzalo, hemos conversado en alguna instancia y él ha estudiado mucho más estos temas, muchos problemas vinculados al empleo no calificado. Tenemos en Uruguay, no tenemos en Uruguay problemas de empleo en general, en Uruguay cuando uno mira la recuperación post pandemia, uno ve, se recuperó el empleo calificado, se recuperó el empleo medio, se recuperó y el empleo no calificado que se destruyó, en particular el empleo industrial que se destruyó muy fuerte en el último quinquenio prepandemia, eso no estamos generando empleo no calificado a buena calidad. Eso, uno revisa cuando la economía está fuerte, el mercado laboral está sano, es mucho más fácil buscar soluciones a esto. Entonces creo que paralelamente con esto toda la discusión de la transformación educativa y en particular de cómo logramos tasas de ingreso secundaria mucho mayor y cómo logramos niveles de formación mucho más generalizados en nuestros jóvenes aparece como bastante crítico, ¿no? Aparece como bastante crítico porque no, esto es una de las críticas que se hacía y que creo que tengo razón y el propio Saldain ha dicho que quizás sí, esto no es una reforma de la seguridad social, esto es una reforma del sistema de pensiones, de jubilaciones y de pensiones. Obviamente, está bien, hay que abarcarla, es lo que se pudo hacer para tratar el tema, pero la salud de esto depende de mucho más. Y vinculada a la economía política creo que también estamos, uno ve en el Reino Unido en particular destacaban mucho cómo esto se logró hacer con un acuerdo muy importante de los sectores, las cámaras empresariales, de los sindicatos, con participación del sistema político, evidentemente, donde todo el mundo se dio a una mesa, donde todo el mundo se dio algo con un problema claro de insostenibilidad, también era fiscal el problema, no era de cobertura, y logró hacerse una cosa mucho más transaccional que aparentemente lo que estamos logrando acá. No en todos lados, en otros lados no, en Canadá destacaban que también faltó un poquito de diálogo en algunas cosas. Creo que en Uruguay a mí me queda claro que si sale la reforma no sale por unanimidad ni mucho menos, que va a ser una reforma de un gobierno, si es que avance, bueno, eso le pone un poquito más de piedras en camino. Ahora, también me queda claro que no hay que dramatizar lo demás, todas las grandes reformas que hizo Uruguay desde la vuelta de la dictadura para acá, todas las cosas importantes que hizo en los gobiernos de los 90, en los gobiernos del Frente Amplio, en Jael no fueron por conceso, ni la reforma de la salud, ni la apertura económica, ni la zona franca, ni la ley forestal. Pero después quedan. El conceso viene después, el conceso viene cuando cambia el gobierno y el que te lo criticó dice, no, esto está bien, esto no lo vamos a cambiar. Entonces, tampoco sobredimensionamos el valor de estar todos en un lugar romántico donde todos nos ponemos de acuerdo. Creo que al que le toca, le toca y mirando las experiencias, mirando las edades de retiro, que es el punto capaz que todo el mundo entiende, queda claro que, bueno, ninguno de estos países tiene una edad de retiro de 60 años, no ninguno. Algunos tienen 67, algunos siguen avanzando. A mí me queda bastante claro que la edad de retiro en Uruguay va a aumentar. No sé si ahora, este año, el gobierno que viene, dentro de 10 años, pero que en algún momento la edad de retiro en Uruguay va a aumentar, me parece que mirando la experiencia internacional es bastante nítido. Gonzalo, punto para cerrar sobre eso. Bueno, sí, de mercado laboral, Uruguay tiene, comparado con América Latina estamos bien, comparado con los países más desarrollados no, tenemos densidades de cotizaciones relativamente bajas, que es eso de todos los periodos en los que puedo aportar, aporto en algunos por periodos de informalidad, por periodos de, digamos, de no actividad, termino aportando relativamente poco y eso dificulta, dificulta después el retiro y la financiación. Digamos, sobre eso, un puntito más, un otro problema que podría haber en el mercado laboral es una tendencia creciente hacia el empleo independiente que básicamente no se toca en la reforma y ese es un tema. Ellos aportan, digamos, el empleo independiente, ellos, yo también, digamos, como caja de profesionales aportamos por fictos. Los regímenes que aportan por fictos tienen un tratamiento más favorable desde el punto de vista actuarial que el resto de los trabajadores. Eso quedó vigente y es, creo que un problema, sobre todo porque puede haber una tendencia creciente a más empleo independiente, que además tiene el problema de que tiene una más baja cobertura de riesgo porque no tienen seguro por desempleo, entonces en los shocks cíclicos como fue el COVID o como fue otras crisis, la desprotección es bastante más grande a pesar de ser trabajadores formales. Entonces el mercado de trabajo todavía tiene problemas y hay que trabajar ahí. Y sobre la economía política ahí comparto con Agustín que no sería, creo que es evidente que si sale la reforma no va a salir con los votos de todo el espectro político. después eventualmente se harán ajustes o no, pero probablemente si sale hay un núcleo de esta reforma que va a tener que va a tener persistencia y entonces en ese sentido no dramatizaría el hecho de que no salga con los votos de todos. Gonzalo Zunino director del CIMES, Agustín Iturral director del SED, muchísimas gracias por estos minutos, queda tiempo todavía por discutir, no sé si en el Senado pero nosotros sobre el momento vamos a estar volviendo sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.